Estamos aquí y vamos a charlar con Alfonso Ortega Ortiz de Montellano, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Guanajuato. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, Arrolo, muchas gracias. Nuevamente aquí en tu programa, estábamos platicando de ese momento que hace un año por aquí estuvimos. Aquí estuviste y hace tres años que tomaste liderazgo de los constructores en Guanajuato, se van muy rápido. ¿Cómo evalúas tu paso por la Cámara de la Construcción? Gracias. Sí, fíjate que el tiempo se va volando, parece que fue ayer y ya llevamos tres años aquí en este encargo, que me encomendaron los afiliados y bueno, pues ya no hay plazo que no se venza y llega a su término. Se cumple un ciclo y bueno, pues nosotros nos quedamos contentos con el esfuerzo. Creo que nuestros tres ejes fundamentales a los que estuvimos enfocados fue la representación, la defensa de los intereses propios del sector de la industria. Siempre procuramos mantener un diálogo abierto con los tres niveles de gobierno y siempre impulsamos a la competitividad de nuestros empresarios defendiendo el mercado local para tratar de que los constructores de Guanajuato y de sus municipios sean los que hagan la obra aquí en el Estado. Te voy a meter en líos porque si no, no tiene chiste. Si no, no tiene chiste la entrevista. Oye, te tocó este periodo en el que salió a medios y a la información pública, te lo digo con toda franqueza, versiones, escasas comprobaciones sobre el tema de los moches, de que el presupuesto federal bajaba a los municipios, se privilegiaba a ciertos constructores. ¿A ustedes en general como industria, cómo están viendo el tema de la corrupción? ¿Les está pegando? ¿Les preocupa? Digo, ahorita es un gran debate nacional, ¿no? Pero ya en la práctica, a lo largo de estos tres años, ¿qué te dicen los constructores a ti? No, definitivamente es algo que siempre ha estado en boca de todos, ¿no? Es un mal que tenemos que erradicar y yo creo que nosotros como afiliados a la Cámara tenemos la obligación de a través de nuestro compromiso, cuando firmamos, hacernos socios, pues firmamos un código de ética y valores, ¿no? Y aquí siempre lo es como... Porque dicen que se necesitan dos para ese tango, ¿no? A eso iba, aquí se necesitan dos, ¿no? O sea, pues el que quiere y el que da, el que ofrece y el que recibe, o sea, siempre es de dos, ¿no? Entonces, pues esa parte se ha dicho, desafortunadamente luego nada más se queda en puros dimes y diretes. Es que dicen que, y yo siempre he dicho, pues el que tenga los pelos de la burra en la mano, pues que haga las denuncias correspondientes, ¿no? Estamos como en un círculo vicioso, ¿no? Porque de pronto alguien puede decir, bueno, y si denuncio y ya no me dan obra, me marginan, me dejan fuera. A veces nosotros hasta lo vemos de forma como chascarrillo, decimos, pues es que a lo mejor ya lo tenemos que integrar como parte de uno de nuestros... De los costos. De los costos o de los instrumentos que tenemos que poner para poder trabajar, ¿no? Es increíble que necesitemos trabajar teniendo que hacer este tipo de prácticas, ¿no? Que obviamente, pues estamos en todo... ¿Lo hablan ustedes con las autoridades, don Alberto? Lo hablamos con las autoridades, por supuesto que lo hablamos con el gobernador. Y el gobernador, en este caso, pues siempre ha sido muy puntual y siempre nos ha estado diciendo de que el que sepa que por favor se lo diga y lo denuncie y en ese momento toma cartas en el asunto, ¿no? Igual con el secretario de Obra Pública, ¿no? Creo que ahorita hemos visto un cambio y sobre todo me refiero al Estado, sobre todo en el gobierno del Estado, ha habido una mayor, pues sí, transparencia. Ahorita tienen al CIDE que los está, pues de alguna manera vigilando, los está recomendando, auditando. Y pues bueno, las características con las que se han estado manejando... Arturo Durán Miranda planteó además hacer públicas las licitaciones, incluso ponerlas por internet. Ponerlas por internet, sin embargo que ahí nos enfrentamos a otro tema, ¿no? Ahora el tema de la seguridad y de que luego, como todo el mundo lo puede ver, pues entonces también dijimos, hay que tener mucho cuidado porque luego los malosos se dan cuenta quién gana los contratos o quién participa y luego somos... ¿Les ha pasado? Nos ha pasado, o sea, empezamos a decir, bueno, de qué manera se están enterando, pues esa puede ser una de ellas, ¿no? Efectivamente, extorsiones, robo de maquinaria, cobro de derechos de piso, pues en fin, de todo eso. Entonces, se suspendió ya esto. Entonces, eso también lo comentamos y creo que ese tema también ha estado mucho, ¿no? Pues por un lado la corrupción y por otro lado la inseguridad. La inseguridad. Muchos amenazas para la industria de la construcción, ¿no? Sí, fíjate que nosotros acabamos de vivir cosas que hemos estado siempre insistiendo. La seguridad es algo que no podemos dejar de lado y nunca vamos a dejar de insistir como ciudadanos responsables y como sector empresarial. En Irapuato tuvimos el asesinato de un colega arquitecto, secuestros, extorsiones. Otro constructor, bueno, de la cadena productiva de la industria de la construcción, tenía maquinarias y tenía, creo que, materiales y también fue asesinado, ¿no? Entonces, en Irapuato de estos dos casos, entonces, realmente… Y bueno, aparentemente estábamos un poco con la esperanza de que bajaran estas situaciones después de que se invirtió tanto en mecanismos de seguridad como proyecto escudo. ¿Ustedes qué sienten? ¿Se empeora, se mejora, se mantienen las cosas? Pues yo creo que sí hace falta y coincido con algunas declaraciones que se ha hecho en el sector empresarial de que se necesita profundizar bien y analizar exactamente cuáles son las ventajas que tiene y probarlo, ¿no? O sea, necesitamos entrar a fondo porque ha sido un costo millonario el que se invirtió y que realmente dé los beneficios para los cuales se está invirtiendo. Creo que como proyecto, pues mostraba muchas bondades, ¿no? El poder monitorear en carreteras a todos los vehículos que transiten por nuestras entidades, creo que tiene una buena intención, pero pues que esté funcionando y que realmente se aplique como debe de ser. Bueno, y en medio de todo ese panorama, ¿cómo le fue a la industria de la construcción en estos años? ¿Creció en Guanajuato? Mira, después de un rezago de 18 meses, realmente, pues bueno, las cifras lo dicen y también, pues Guanajuato ha crecido muchísimo, ¿no? Sigue siendo, hoy en el periodo que estaba leyendo, estamos la cuarta economía a nivel nacional. Efectivamente, después de, como te lo comentaba, de un rezago muy importante de 18 meses, pues bueno, viene una recuperación o un inicio de la recuperación de la industria y creo que en Guanajuato lo hemos estado viendo, pues gracias sobre todo a la inversión privada que se ha desarrollado. Por ejemplo... Son competitivas las constructoras locales para entrarle... Me imagino que son estándares internacionales los que reclaman Honda o esas empresas grandes, Mazda, ¿no? Ese es uno de los grandes retos que se quedan todavía para poder seguir fortaleciendo a nuestro sector, ¿no? Creo que contamos con la infraestructura, con la capacidad instalada, con la experiencia de todos nuestros constructores. Y la Cámara de la Construcción siempre ha, precisamente, ha hecho eso en fomentar la competitividad y la responsabilidad social y que se nos reconozca y se nos distinga por eso. ¿En Salomán y en Celaya participaron ustedes en la construcción de estas grandes naves? Hay muy pocos constructores que han participado, te soy sincero. Sí hay, en Guanajuato hay una empresa, en Irapuato, perdón, hay una empresa que estuvo participando, ahí hay un par, en León, pero yo creo que si llegamos a un escaso 20%, 18% de participación en algún subcontrato... Es un área de oportunidad para seguir mejorando. Definitivamente. Bueno, ¿y la Cámara qué hace en ese sentido? Pues como te decía, impulsamos la competitividad de las empresas, siempre estamos vinculando a través de nuestras instituciones, el Instituto de Capacitación, el de la Fundación de la Industria y el del Instituto Tecnológico, con los cuales damos la capacitación necesaria para que estén al nivel y a la altura de los requerimientos internacionales. Responden los agremeados. Y responden los agremeados. Sí, realmente, mira, yo he tenido, he entregado certificados a muchachos que han, a jóvenes, a líderes de empresas que han estudiado maestrías y una vez en una anécdota que te platico, uno de los instructores me dijo, se siente diferente a un empresario que viene de la Cámara de la Construcción. Creo que algo estamos haciendo bien, porque ellos mismos lo detonan y que ya lo diga una persona externa es porque hay una sensibilidad diferente. Ahora, a este esfuerzo, me imagino que también aumenta la exigencia y aquí platicamos hace un año de, te quiero preguntar cómo ha evolucionado esto, de la amenaza que representaba el que algunos funcionarios públicos beneficiaran a empresas originales de otros estados por encima de las constructoras locales y luego empresas que además venían a hacer trabajos muy malitos, ¿no? Muy malitos. Eso lograste contrarrestar. Pues mira, siempre estuvimos trabajando y este fue un esfuerzo que te lo comento, no nada más se quedó a nivel regional, se hizo a nivel nacional, fue una exigencia que pedimos todos los presidentes delegacionales a nuestros titulares a nivel nacional, que no era posible que todo se concentrara en México y las decisiones se tomaran allá y que en Guanajuato construyeran algunas empresas fuera y que todos los de otras empresas como Puebla, Morelos, Hidalgo, Veracruz, Poblín, vinieran a Guanajuato. Un poco ilógico, ¿no? Una empresa poblano, veracruzana, que venga a Guanajuato va a aumentar sus costos. Por supuesto. Y si tú sales a trabajar a Saltillo, pues también, ¿no? Aquí lo único que no tenemos que olvidar es, no podemos transgredir la ley y nos permite nuestra constitución y nuestras normas poder, pues como mexicanos, poder participar en cualquier parte de la República, ejercer nuestro derecho al trabajo. Sin embargo, creo que lo que tú dices es muy real, ¿no? Pues cómo va a ser posible que alguien de fuera pueda dar y ofrecer mejores costos y además que las empresas locales van a reinvertir sus utilidades aquí en el Estado y en el municipio. Pero mejoró un poco. Mejoró un poco. Ahí vamos. Creo que es una lucha que no podemos dejar de lado, ¿no? Y vamos a seguir insistiendo. Oye, tienes un evento con el que cierras con broche de oro tu gestión al frente de la Cámara. Así es. En los próximos días. Así es. Y me gustaría invitar a todos los que nos están viendo porque realmente es un esfuerzo que se realiza cada tres años la cuarta edición de nuestro Expo Congreso. En este evento vamos a tener un programa temático muy interesante. Viene un comentarista, periodista catón, viene Armando Fuentes. Él va a contarles chistes. Nos van a contar chistes. Pues por lo menos para sentirnos mejor, ¿no? De la situación que vivimos. No, bueno, ya hay que romper. Hay que romper un poquito. Viene, viene. No, es un gran historiador, ¿eh? Claro. Aparte de esa vena humorística. Viene, mira, déjame te platico quiénes vienen, porque el programa temático es muy importante. Viene Franco Bucio Mujica. Él hará un tema sobre impulso a la competitividad nacional. Es un arquitecto mexicano. Luis Maram nos hablará de la ética de las empresas y su impacto en la credibilidad en el sector. También viene Carmenza Saldias Berrenche con el tema de administración pública de las ciudades, que es igual al uso del ciudadano, del espacio público. O sea, creo que vamos a tener muy importantes temas urbanísticos, temas de innovación, de desarrollo. Vamos a tener el costo indirecto como factor medular en la rentabilidad de las empresas, de un especialista que participa en la Cama, en el Colegio de Ingenieros, en el Instituto de Ingenieros de Costos a nivel nacional. Entonces, creo que esa parte es bien importante. No podemos demeritar el costo indirecto, es algo fundamental para el buen fin de una obra. No podemos hacer las obras nada más de saliva, las tenemos que hacer con recursos y que las empresas nos genere utilidades. Para eso se crea. ¿Cuánto y dónde se lleva a cabo? Se lleva a cabo en Irapuato, del 18 al 20 de febrero, y están cordialmente invitados. Algo que hay que resaltar es que este trabajo lo estamos también haciendo de la mano. Bueno, en el marco de este evento se realizará con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Semana de Cultura Laboral. Entonces, vamos a tener también 48 talleres para todas las personas que quieran ir, es totalmente gratuito. Nos va a acompañar el delegado del trabajo. ¿Incluso no agremiados? ¿Perdón? ¿Agremiados? Agremiados, por supuesto. Sí, va a haber también 15 talleres digitales. Y esa es una pregunta que me parece interesante. ¿Hay empresas que no estén agremiados en la Cámara y que estén trabajando? ¿Cómo está tu índice de participación? Nosotros tenemos aproximadamente, o hemos tenido en un rango de un 30%, 35% del padrón. Que, bueno, siempre esto es, siempre se ha dado como una comunión entre una buena, como un matrimonio, ¿no? Una buena negociación, una buena... Y que nos vean como eso, ¿no? Como alguien representante, representativo. Les da servicios también. Les damos servicios, les damos capacitación, les damos cursos a precios competitivos. ¿Creció el padrón durante tu gestión? Fíjate que lo recuperamos y lo hemos mantenido. Nosotros hemos estado oscilando en un rango de 500 afiliados. Ahorita estamos cerrando con 440, pero teníamos 390, 400. O sea, estamos recuperando terreno, ¿no? Bueno, déjame preguntarte para terminar nada más. Bueno, ahí queda lo de la cuarta expo construcción en febrero, 18 al 20, dijiste. 18 al 20 de febrero, en Irapuato, en el infórum. En el informe de Irapuato, ¿cómo estás viendo el tema del recorte presupuestal federal? Bueno, sí. Es inicial, hay quien dice que puede continuar. ¿Va a afectar el tema de la infraestructura? Definitivamente. Ya se suspendió el tren, los trenes. Ya se suspendieron los trenes. Creo que lo único que sigue de las obras magnas es el aeropuerto, que se continúa a nivel nacional. Entonces, pues hasta ahorita no tenemos datos específicos de qué es lo que se recorta, pero pues sabemos que la construcción es de lo primero que pasa, tiene sus afectaciones, ¿no? Entonces, esperemos que esto se resuelva de la mejor manera. Creo que también los comentarios que hemos tenido por parte del gobierno del Estado es que no están recibiendo los mismos recursos que el año anterior. Entonces, pues viene un año también complicado, ¿no? Y impacta, además. Sí, va a impactar. El gasto público, impacto a otras áreas. ¿Quién te sucede? ¿Ya hay acuerdos? Fíjate que hay una planilla de unidad inscrita. Se hizo la publicación en el periódico oficial de mayor circulación. Una planilla que está encabezada por el ingeniero Guillermo Ramos Mena, de aquí de la Ciudad de León. Y bueno, pues precisamente tendremos nuestra asamblea de socios el jueves 19 de febrero en un área que tendremos destinada para llevar a cabo nuestra asamblea, en donde, bueno, pues prácticamente se hará el cierre de la actividad de la gestión de este Consejo Directivo y se cambiarán la esta fecha. Aprovechando. Aprovechando en el marco de este evento haremos el cambio. Muy bien. Pues muchas felicidades. Arnoldo, muchas gracias. Creo que concluyes y debes estar satisfecho de tu trabajo. Satisfecho, contento. Obviamente quedan grandes retos por hacer. Creo que el perfil del Consejo Directivo que viene, pues tendrá su sello propio, pero hará una buena labor en continuar los esfuerzos de lo que ya se ha hecho bien. Guillermo Ramos, nuevo, próximo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Yo le agradezco mucho a Alfonso su presencia aquí, a Alfonso Ortega Ortiz de Montellano. Bueno, pausa, regresamos. Vamos a temas políticos. Está por aquí ya Lalo Trujillo, dirigente estatal del PAN.